Y para el personaje de María. Para el personaje y tal, ¿y qué? ¿Has cambiado mucho de vida o...? Bueno... Le sienta bien. ¿Sí? Sí. Mucho pollo. Mucho arroz. Mi madre está ya harta de hacerme pollo y arroz y comerme filetazos de pollo todos los mediodías. Me comía por lo menos cinco o seis filetes de pollo al mediodía. Acaban hasta los huevos del pollo. Os voy a presentar a Trangas y Barrangas. Están aquí ya. Hola, Mario Caza. Hola. Hola, María. Konichiwa. Konichiwa, bienvenidos al archiconocido curso de japonés por televisión diseñado por Richie Chan Bao Hang Hang. La bandera del Japón. ¡Banzai! Bienvenidos, alumno. Se trata de un curso acelerado del idioma del futuro. Es japonés. ¿Sí? Para salir airosos debéis estar en tensión, como sujetador de María Teresa Campos. Pero también debéis estar distendidos, como tanga de Agustín Bravo. Bien, os vamos a decir una palabra en japonés y tenéis que adivinar qué significa. Os daremos tres opciones y debéis elegir bien, como Sara Carbonero en catálogo de teta. Bien. Por favor, va. La primera palabra es botan. Botan. Es una palabra japonesa real, eh. ¿Qué significa botan? Botan. Significa A, abrochar. Por ejemplo, siempre cuando estoy en el parque de atracciones me subo al gosano loco y me botan. B, animar. Me encanta ver cómo le botan a tu madre cuando salta a la coma. T, pasar por agua. Por ejemplo, me gusta cuando me botan los huevos hasta que se quedan blandurros. ¿Qué significa botan? Una de las tres es la correcta. La primera. La primera. La primera. Abrochar, efectivamente. Correcto. Congratulación. Muy bien, María. Bravo. Bravo. Pero ten cuidado, no me mires así que me salgo del personaje. ¿Qué significa jodo? Jodo. Jodo. Es una, sí, una palabra muy usada en... No. Jodo. Jodo. No os despistéis como Pipi Estrada en carretera de Valencia. Jodo se puede significar. A, hacer deporte, por ejemplo. Siempre que jodo demasiado rato, luego ando raro unos días. B, frontera. B, frontera. Intentaré pasar. La jodo y me vuelvo. Intentaré pasar la jodo, la frontera. O C, abrazar. Por ejemplo, siempre que veo a tu mujer la jodo con cariño porque sé que es tu mujer. Jodo. 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 Sí, yo creo que es la primera. ¿Sí? Yo creo que va mejor Mario en este caso. ¿Tercera? ¿Sí? No. Segunda. Ahí va el mejor. Fue correcto. Sí, correcto. Fíjate. Frontera. 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 Para ir memorizando, ¿eh? Jodo. Frontera. Cuando vayáis a Japón, decís dónde estaba jodo esta frontera. No tiene porque es una isla. Bien. Vamos ahora con el repaso semanal. Ya hemos visto otras semanas que... Chocho era mariposa. Luego... Chocho era un poco. Un poco. Chocho. Chichi es león. Chichi. Chichi es padre. Chichi. Chumini era cargamento. Chumini. Choshin era timidez. Choshin. Michichi significa flujo de la marea. Michichi. Pero, ¿qué significa Shumi? Chumi. Chubis. ¿Qué significa Shumi? Chumi. Chumi. Significa A, jersey. Por ejemplo, Tengo un Shumi tan peludo que me ha cocido odora tabaco. B, coche. Por ejemplo, Tu novia lleva el Shumi muy limpio por fuera, pero por dentro está lleno de migas. O bien... O bien, significa C, gusto. Por ejemplo, me encanta el bañador de tu novia. Se le nota que tiene mucho shumi. Gusto. Yo no sé. ¿No? ¿Eres seis? ¿Coche o gusto? Primera y segunda. Hemos dicho primera y segunda. Qué mal va Mario Caza. Hemos dicho primera y segunda. Qué mal va Mario Caza. Segunda. Octava. Octava. Correcto. No, hombre. No, no hay octava. Segunda. 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 No, era justo. Gusto. Gusto. Era justo. Me encanta el bañador de tu novia. Me has liado. No, no. Te he dicho que ibas mal cuando has dicho primera o segunda. Pero hemos dicho ya primera o segunda por estadística y tenía que tocar la tercera. Están muy despistaditos el uno con el otro. Como Pipi Estrada en la tres. Pero bueno, dejadlo ya, dejadlo ya. Quería, como la peli dicen que es una especie, tres metros sobre el cielo, una especie de Romeo y Julieta actualizado. ¿Vale? Hay quien la ha definido así. Bueno, de hecho, tú tienes que subir a un balcón. Sí. ¿No? Sí, eso es. En la peli. Que en la vida real también has subido alguna vez. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues tuve que subir al balcón y a tres metros sobre el cielo y cuando llegué arriba, hostión para abajo. Estuve a punto de tocar el cielo y cuando llegué abajo, pues... Es fuerte. Nada. Te diste una piña. Bueno, quiero hacer con vosotros una versión más difícil todavía de Romeo y Julieta muy actualizado. ¿Vale? Es el más difícil todavía. Lo hicimos con Eva Mendes y Will Ferrell. Y vamos a hacerlo por segunda vez. Incorpora lo siguiente. Es una obra de teatro que es en verso. Vosotros no sabéis el guión, pero yo os lo diré a través del pinganillo. Iré diciendo el guión a través del pinganillo. No, 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 vela. Y la tercera cosa es que, Mario, tú eres chino. ¿Vale? La obra se llamará... Es una versión de Romeo y Julieta que la hemos llamado Lomeo y Puteta. Hombre. ¿Vale? Pues que entre todo. Vamos a levantarnos. Que entre el escenario. Que les ponga... Es un momento, hombres de Harrison, donde cada uno va a sus puestos. Vamos a ponerles todo. Vale, ahora os incorporan el pinganillo. Yo me voy a sentar aquí en la silla del director. ¿Vale? Cuando llevéis pinganillo solamente comprobamos que todo está ok. ¿Me oyes? Sí. ¿Me oyes? Vale. ¿Me oyes, Mario? Sí. Vale. Uy, mi cuerpo. Pero por el pinganillo. ¿Me oyes por el pinganillo? Perfecto. Vale. Perfecto. Pues vamos allá. La obra es en verso. Y tú empiezas... Que es que te dice piropos hasta el último momento. Empiezas en la moto. Y cuando yo diga acción, tú entras con la moto. Levántate mejor, María. Y así, levantada. ¿Está...? Mario. Sí. Vamos. 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 Lo mío y puteta. Hola, bella dama. Aquí traigo su pelillo. Hola, bella dama. Aquí traigo su pelillo. María. Corre. No vaya a hacer que llegue mi marido. ¿A dónde? ¿Y cuál es el problema de que venga el señorito? ¿Y cuál es el problema de que venga el señorito? María. ¿Me da miedo que me pille comiéndote el guantum frito? Mario. También tengo aloz. Y se tachinan. Si quiere, también tengo aloz y se tachinan. ¿Quiere? María, a ver, Tolai, lo que quiero es que me den lo mío y lo de mis primas. A ver, Tolai, lo que quiero es que me den lo mío y lo de mis primas. Entra, entripe. Entra, entra. Madre mía, madre mía. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor? ¿Aquí el repartidor de pizzas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué haces aquí con este señor que tiene cara de almohada? No lo sé. Perdona. Espera, que se adelanta Enrique. ¿Qué me ha...? ¿Por qué? Pidiendo rollito al chino, que en casa no como nada. Pidiendo rollito al chino, que en casa no como nada. ¿Eso él? Enrique. Sí. Hoy le has llamado al chino. Hoy le has llamado al chino. Ayer al trichero. Y nuestro hijo Manolo se parece al butanero. Está la cosa mutensa. Eso parece que mujeres hombres y mujeres. Bueno, está la cosa mutensa. Esto parece mujeres hombres y viceversa. María, pasa de mi marido y sube al ataque. ¿Pasa de mi marido y sube al ataque? Por supuesto, señorita. Dímelo. Dímelo. Que quiero beberme tus chupitos de saque. Que quiero beberme tus chupitos de saque. Lo que usted quiera. Yo subo ya. ¡No! 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 Dímelo. Para mí que es un mu... Para mí que es un mu... Vamos. ¿Cómo? ¡Un! Para mí que es un mujer, es un poquito hostia. Para mí que es un mujer, que es un mujer, me sale como... 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 Un poquito marroquí. Me sale en vez de chino. Sí. ¿Y yo qué digo? Pues va a haber hostias para ir hasta Murcia. ¿O qué digo? Dame un poquito más. Dame... ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos? ¿Tienes que llevas o no te la llevas? Pues sí, vale. Pues ahora que lo dices... No me parece mal. No me parece mal. Para comérmelo de siempre, siempre como en el oriental. Enrique, improvisa. Pues que me quiten la camisa. ¡Bien! 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 Nada, ya te puedo decir. Sí, sí, ya has hecho una actuación extraordinaria. Nunca has robado de esta manera. ¿Nunca has robado de esta manera? No, he robado, he robado de esta manera. Entonces llevas el dinero porque me voy hasta enero. Ah, ¿de qué hora ya hablas en verso? Yo sigo en verso. Venga, Enrique, hasta la semana que viene. Gracias, hasta luego.